Adrián Rodríguez tiene 16 años y está vivo para contarlo. Él y sus padres fueron rescatados por los vecinos del derrumbe total que sufrió esta casa ubicada en Coco y Rabí, en la calzada de 10 de octubre, por causa del tornado que este 27 de enero azotó a La Habana. Cuando cojo el teléfono que prendo la linterna, ya revienta la puerta y empieza a caerse toda la barbacoa. Me da por correr para no estar al baño, ahí me caigo con mi papá y ahí me enredo y nos tiramos ahí. Mi mamá se queda sentada en el butacón ahí y ahí yo trato de empujar un poco la puerta y salgo yo a flote. La iglesia de Jesús del Monte ha quedado sin su cruz en la cúpula y en los alrededores las familias recogen escombros e intentan recomponer lo que ha sido destruido. Miles de ellos tendrán que comenzar otra vez. Nos paramos en la ventana a mirar cuando nosotros miramos lo que venía como para arriba de nosotros, nos asustamos mucho, los hombres empezaron a aguantar las ventanas asegurando a los niños, fue algo horrible. A apenas unas cuadras en la calle Lacré, Luis Rodríguez, chofer de la ruta P2, no termina de despertar de la pesadilla que dejó su ómnibus de este modo, provocando heridas a los pasajeros. Yo venía bajando la loma de Lacré y empezaron el viento fuerte y la gente gritando y entrando tejas por las ventanillas, pedazos de piedra y me desbarató el carro completo. Fíjese usted, esta receta de medicamentos encontrada en un ómnibus P2 proviene, por ejemplo, de la farmacia que está en Cortinas y 10 de octubre, severamente dañada, dice la directora. Las afectaciones aquí fueron, como pueden ver, todos los cristales se fueron, los medicamentos corrieron a la calle, los refrigeradores pasaron para la calle, tengo una trabajadora que está en estos momentos hospitalizada en Clínico 26, con una herida en el pie, donde tiene puntos por dentro y por fuera y tiene diferentes golpes en el cuerpo, ya que todos los estantes y todas las ruedas le quedaron arriba. El dueño de este carro en Santos Suárez hacía apenas minutos que había salido del vehículo, antes de que el tornado lo convirtiera en chatarra. Nosotros, si no se hubiera ido la luz, nosotros nos hubiéramos montado en el carro, nos hubiera cogido el atropello este, nos hubiera pasado aquí en la esquina esta, llegando allí, vaya, en estos momentos no estuviera haciendo encuentros. Lo que experimentaron en poco más de cinco minutos, asegura, no se resume en palabras. Ya vimos todas las tejas, todas las cosas cayéndose y todo, y yo empecé a gritarle, a gritarle, porque mi hijo había acabado de salir. Tiré a coger a la mujer y nos metimos abajo de la cama. Mientras brigadas de rescate y salvamento, la empresa eléctrica y grupos de saneamiento de la ciudad trabajaban en el terreno, miles de pobladores al amanecer caminaban las calles del municipio 10 de octubre, en medio del escenario dantesco visible en varias partes del territorio y definido con una sola frase, acabó. Miles de habaneros vivieron por vez primera la experiencia de un tornado, algo que solamente conocían a través de fotos, películas e imágenes de televisión. Bastaron apenas minutos para cambiarlo todo. Josley Carrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.